Esto que pasó en Mineirao, en Belo Horizonte, Brasil, Boca Juniors de Argentina con el Atlético Mineiro es sinceramente escandaloso, porque es que yo creo que ya los equipos que son eliminados por el VAR y por malas intenciones de los árbitros, están como cansados de dejarse arrebatar el lugar al que ellos aspiran Especialmente un equipo como Boca Juniors Las imágenes, mucha gente incluso lo vio en vivo, los de Boca se volvieron supremamente violentos Quisieron ir al vestuario de Mineiros y la policía los detuvo, pero se pusieron a pelear con la policía Querían hasta tirar cosas Oye, no, tiraron cosas Yo te digo sinceramente, yo no sé qué va a hacer la Comebol Yo no sé cómo se va a seguir manejando este tipo de situaciones en el futuro Pero esto está dañando el fútbol Está acabando con la alegría de los seguidores del fútbol suramericano Y bueno, en Europa también se ven algunos casos Pero yo siento que en Sudamérica la cosa es todavía más fuerte No sé, Mateo Yo tengo una pregunta para Guti ¿Es opcional el VAR para una liga o un torneo continental o es necesario? Por la regla de FI Decisiones de... Decisiones de... De billetes No, claro Hay intereses económicos Porque hay empresas que manejan estos equipos y tienen sus intereses económicos Pero más allá que eso, por las reglas, ¿es necesario tener el VAR? No es necesario Porque yo creo que... Es decisión, por ejemplo, de la Comebol Comebol, recordemos que en la primera fase no tuvo VAR porque salía muy costoso Entonces, ahora mismo lo proponen para la segunda ronda Y lastimosamente... Y en Colombia solo se usa cuando es conveniente Contra Junior Yo... Es que este VAR, que ya lo que está pasando en nuestro continente con el VAR Ya no hay excusa Porque hasta en Europa se está usando el VAR de mejor manera Porque eso antes era lo que teníamos todo en común Era rabia contra el VAR Los europeos estaban... Estaban molestos Pero buscaron soluciones Aquí estábamos... Y en el torneo... El campeonato de Europa Que vimos hace poquito Sí El uso del VAR O sea, más veces que no fue bueno Y ahora vemos este desastre Dos goles anulados de Boca No vi el primero, pero vi el segundo porque vi el segundo tiempo Supuestamente por un fuera de lugar Que el televidente no lo puede ver Porque es un milímetro Supuestamente Hay que confiar Sí Una media Hay que confiar que el jugador de Boca Estaba fuera de lugar por un milímetro Por su rodilla No, no Y yo tampoco soy hincha de Boca Yo no... Yo... O sea, yo no lo digo con un prejuicio En favor de Boca Pero me pareció bastante desagradable Sí Perder Por ese gol anulado Ahora, Boca tenía la oportunidad de ganar el partido por penales Y eso fue un desastre Quizás... Sí, pero ya estaban molestos Estaban molestos Entonces ya la parte psicológica Eso afecta, claro Afecta, ¿no? Pero si partimos del tema de Boca Boca... Si en la parte deportiva Boca no se ha reforzado bien La verdad es que Boca Clasificó del grupo Como decimos aquí A regañadientes Sí Pero mira lo que dice Juan Sebastián Verón No es la tecnología El problema Sino quién la usa Sí, exacto La falta de criterio Y sentido común Es tremenda A Boca Lo terminan perjudicando Y condicionando No solo este partido Sino también el anterior No se resuelve con sanciones después No es el problema La tecnología Es quien la usa Así es Así es Porque quiero hablar también Del estado del fútbol argentino Porque creo que este partido Es una buena excusa De hablar de la calidad Del fútbol local En Argentina Pero para concluirlo de Bar Yo creo que El fútbol sudamericano Que no tiene Ni los árbitros Ni la plata Para realmente manejar El Bar De una manera correcta Está perdiendo Una excelente oportunidad De ofrecerle A los fanáticos Internacionales Fútbol sin Bar Porque aunque la cosa Mejoraba en Europa La gente está Todavía al límite Con el Bar Están cansados Del Bar Entonces sería Una excelente oportunidad Del lado De la publicidad Del marketing De decirle A la gente De Europa Mira aquí No tenemos Bar Aquí puede vivir La emoción De antes Sin el Bar Porque si no Lo van a hacer bien Mejor que no lo hagan Porque ha dañado Todavía más O sea El arbitraje Ya estaba Ya estaba mal Aquí Y ahora Se ha empeorado Con esto Con este equipo O sea Si tú Le das a un bobo Una pistola Lo más probable Es que mate a alguien O se mate el mismo O se mate el mismo Eso es lo que estamos viendo Con los árbitros Aquí en Sudamérica Ahora En el tema Del fútbol argentino El fútbol argentino Y lo vengo diciendo Desde el año pasado El fútbol argentino Está Bastante mal Sí, sí Está Bastante mal Lo único bueno Que tiene Boca Son los colombianos Y eso es la realidad De muchos equipos Pero Mateo Yo de todos modos Pienso que Aunque esté pasando Lo que esté pasando En Argentina La realidad Es que Es que Se perjudicó No, no Pero ahora estoy hablando De otra cosa Yo estoy de acuerdo Con eso Lo que quiero decir Es que De todas formas Boca no jugó bien Ayer Esto no es el Boca Que Que hemos visto antes Es un Boca Muy, muy malo Con un técnico Que está ahí Porque no tienen plata Para contratar El reemplazo Bueno Parecido a otros A otros clubes También Parecido a la situación Quizás Quizás parecido A la nuestra Aquí en Barranquilla Con Junior Pero el fútbol argentino Que ya el fútbol argentino Era malísimo Pero que pasa Boca y River Tapaban eso Un poquito Pero ahora River está mal Y Boca está mal El fútbol argentino No está tan lejos Del fútbol colombiano Porque viene Total Bajando Cada año es peor Eso es karma Y tú ves Tú ves Dónde está el talento joven Para que Que tiene proyección Para la selección argentina Todos se han ido De Argentina Ellos cogen El talento nuestro Y los queman Mira Carrascal O sea Borré se tuvo que ir A Alemania Quintero Después a China Ellos dependen De nosotros Y hasta cierto punto Yo creo que es la rave Esa es la molestia Esa es la molestia Que ellos tienen Pues es que la manera Como hablan De los colombianitos Como dicen ellos Bueno sí Vimos Vimos en el partido Los colombianitos Vimos en el partido De Copa América Que hay cierta Animosidad Y bueno Aunque el Divo Martínez Se disculpó Supuestamente Comina Privadamente En Instagram Quienes venir a Colombia Sabías Ya para vacaciones No mejor que no vengas Me preguntaron Que si vacacionarían Sí claro Con mucho gusto